Música 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 Empezamos por esto? Vale O por la tallera Así es Entonces, aquí en talleres cada uno tiene su marca ¿Vale? ¿Y qué hay en la marca? Cada uno tiene el documento de la preparación del taller y el de un modelo de guía. Si vosotros ya habéis rellenado otro, tenéis otro, pues sin problema. Pero ahí ya está un documento de guía en una carpeta para cada uno de los talleres. Y ese documento abrimos cualquiera. Una cosa importante es que le deis el nombre definitivo al taller. Porque le estamos poniendo ahí cuentacuentos, archivos, no sé qué, de cualquier manera. Y luego corremos el riesgo de que se queden para siempre. Entonces, lo primero, pensarlo. Sobre todo porque además Carlos va a hacer el cártel de la tarea y le hace falta saber los nombres de los talleres. Entonces, para que pongáis unos bonitos nombres. Entonces, la guía esta es para el alumnado, para que ellos el viernes, que tenemos la primera reunión con los alumnos, ellos sepan qué tienen que hacer. La idea es que le compartáis esto a los alumnos para que ellos sepan qué van a hacer. Entonces, esta es una primera idea. El viernes vamos a hacer la primera reunión con alumnos. Perdón, Teresa, ¿a qué hora? A tercera hora. Hemos pensado porque así entran del recreo y en vez de irse a su clase, pues se van a las clases que pondremos ahí. Entonces, en esa primera reunión, que además es a tercera hora porque es la hora a la que estamos todos. Porque nadie, quiero decir, igual hay alguien que entra a cuarta, viernes, no lo sé. Claro, les tienen que explicar a los alumnos en qué va a consistir el taller. Entonces, yo mi consejo, mi consejo que es lo que mejor funciona, porque así hemos estado trabajando para lo de la semana del cine con Jesús y demás, lo mejor es abrir un claro. Eso es lo mejor. Porque, claro, si tú ahora le tienes que mandar a tus 20 alumnos del taller, que la mitad no los conoces o no los tienes o son de otra clase, le tienes que mandar los documentos, es un lío el correo electrónico. Entonces, lo más cómodo es que habráis una clase de clavos y ese mismo día, sobre la marcha, los niños de decir, apuntaros a la clase con el código TAN y ahí vais colgando todo lo que queráis. Y además ahí podéis ir colgando de aquí a dentro de dos semanas que es la tarea, que documentos para que se vean. O sea, que ya a esos niños les va a ir llegando, ¿verdad? Que todo el maestro ya funciona muy bien, Jesús. Ha funcionado. De preparada, de tal manera que ellos les podáis explicar en qué consiste el taller, más allá, qué quiere por escrito, las fases, qué vamos a intentar, llevar un poco ya la idea de cómo vais a dividir el trabajo, si nos vais a dividir por equipos, cada equipo va a hacer una parte. Todo eso lo bueno es que lo llevéis ya el viernes, porque de esa manera a lo mejor ya a cada equipo les podéis decir, ya os iré mandando para que vosotros hagáis esto o el tipo de disfraz que tenéis que buscar o lo que sea. ¿No? Claro, y en esta misma guía están tanto la pública de evaluación en la sala, que es la de todos los años, pero para los nuevos. Como siempre hay una parte global que todo el alumnado va a tener más o menos igual, todos los miembros del taller y una individual que tiene que ver con la participación, la actitud individual de cada uno de ellos. Por lo tanto, siempre insistimos en que no todo el mundo va a tener la misma nota, para que aumentara todo el esfuerzo. Sí, eso es importante, que insistáis en que, bueno, que se miren esa rúbrica, que luego la... Podéis usar desde el clase, según los coordinadores, ¿vale? Para aquellos que llenen cada día lo que hacen, las cosas que quieran pendientes, etcétera. Es un documento muy, muy, muy sencillo, que podéis modificar, adaptar a lo que necesitéis. Cada uno, cada taller, como quieran. A cada uno, en cada taller os vamos a dar el guión para preparar el vídeo que va a grabar María Eugenia, para que lo tengáis preparado de tal manera que cuando ella llegue a grabar, ya tendráis elegidos dos niños que sepan que tienen que contestar a estas preguntas. Vamos, contestar, no contestar, sino explicar estas cuestiones. Luego, aquí tenéis la co-evaluación para los alumnos, para que le hagáis fotocopias para cada uno de los equipos y el último día de preparación ellos se evalúen. Y aquí tenéis las dos hojas para poner las notas. Eso, esto... Compártiselo y yo le reparto, si quieres. Sí, sí, sí. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.